...los cubanos libres, los mambices del siglo XXI. Vamos a poder entrar en Santiago de Cuba, vamos a poder entrar en La Habana, en Camagüey y en todas las ciudades de nuestra isla, cuando sea libre. Declaración del Movimiento Cristiano a Liberación. Hoy el gobierno de los Estados Unidos de América, en la persona de su presidente Barack Obama y el régimen cubano, representado por el general Raúl Castro, han hecho sendas declaraciones anunciando varios pasos para la normalización de las relaciones entre ambos gobiernos. La importancia del tema del Movimiento Cristiano a Liberación quiere expresar 1. Entendemos la discreción que la diplomacia requiere en cuanto al tema de la liberación o intercambio de prisioneros, pero lamentamos el secretismo alcanzado en temas medulares para todos los cubanos como es el reconocimiento de una tiranía de más de medio siglo por parte de un país que nargola los valores democráticos como fundamento de su nación. Recortamos a los Estados Unidos que debe mantener coherencia entre estos principios y los actos de sus representantes políticos. 2. El Movimiento Cristiano a Liberación no aboga por el aislamiento de Cuba y esto significa que cualquier acercamiento e intento de cooperación por parte de alguna nación extranjera a favor de la libertad y los derechos del pueblo cubano debe considerar como iguales a todos los cubanos. 3. El poder que obtenta la Junta Militar Cubana ha sido sostenido con la represión, la muerte y el destierro de miles de cubanos. 3. Reconocer a esta oligarquía política como único interlocutor es aceptar y caer en la lógica excluyente que por 57 años ha sufrido la nación cubana. 3. La soberanía es la capacidad de un pueblo a decidir sobre su presente y su futuro. Esto se traduce democráticamente en elecciones libres y plurales. 4. Realizar estas elecciones en un ambiente de respeto absoluto a las libertades y derechos políticos es la única señal interpretable como voluntad de cambios reales hacia la democracia. Ni la afluencia del capital, ni el turismo, ni ninguna concesión económica son fuertes de libertades. Los ejemplos de China y Vietnam dejan claro esto. 4. El Movimiento Cristiano Liberación nació por la necesidad que el pueblo recuperara su capacidad de decisión. Nuestra propuesta de solución ha sido desde 1968 la consulta popular libre. Nuestra referencia sigue siendo y será el legítimo derecho del pueblo cubano a protagonizar, mediante las urnas, cualquier expectativa de cambio. Ni la política de los Estados Unidos, ni la política de ningún país ni institución del mundo, han sido parte de nuestra estrategia. El rescate de los derechos para el pueblo de Cuba es nuestra meta. A eso le llamamos, más que cambio, liberación. Que nadie hable por Cuba. La auténtica solidaridad se expresa, reconociendo y apoyando que sean consultados todos los cubanos en un referendo libre que devuelva la soberanía al pueblo. Firmado a nombre del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Tony Díaz, Secretario General, Eduardo Carte, Coordinador Nacional, y Regis Iglesias, portavoz. Gracias. 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 Gracias.